Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. ... Ana Usúa Alaseras, directora general de AIN, la Asociación de la Industria Navarra. Bienvenida a este programa. Hola, Roberto. Y muchas felicidades porque estáis de aniversario. De 60 aniversario, nada más, sí, nada menos. 60 años. ¿Cómo ha cambiado la industria en 60 años? Porque echamos un vistazo a la Navarra de hace 60 años y casi la vemos en blanco y negro. Pues, claro, en 60, en 1963, ¿era en blanco y negro o no era? Pues mira, ha cambiado radicalmente. Si me retrotraigo o no, el plan de promoción industrial de Navarra es del año 1964, AIN justo un poquito antes, un año antes. Pero en esa época es cuando se está gestando lo que es la Navarra industrial que hoy conocemos, ¿no? Que tantos éxitos y tantas buenas noticias y buenos resultados nos ha dado. Pues se gesta en esos primeros años de los 60, donde Navarra era principalmente agrícola y un pequeño, un reducido grupo de empresas industriales. Entonces, en las actas de constitución de aquel año dice que hay 100 empresas industriales en Navarra, imagínate hoy hay más de 3.500, ¿no? Hay 100 empresas que son las que constituyen AIN para ayudarse a mejorar. Y después, posteriormente, viene el plan de promoción industrial que planifica cuál va a ser el desarrollo para que esa Navarra ya con la industria incipiente se desarrolle hasta lo que nos ha traído hoy en día. Y el sentido de asociarse, el sentido de tener esa asociación 60 años después sigue siendo el mismo. Es decir, vamos a seguir ayudándonos las unas a las otras. Pues sorprendentemente sí. La esencia, sorprendentemente digo porque en 60 años, claro, habría podido cambiar mucho, pero el sentido, la esencia sigue siendo la misma. Un grupo en aquel momento de 16 empresas se junta, hemos estado en contacto con muchas de las familias, porque muchas de las personas que estuvieron allí, pues ya casi todas han fallecido. Pero bueno, ha sido algo muy familiar en todo el desarrollo. Importan el modelo de Alemania y lo que hacen es crear una asociación, fíjate, que eran la asociación de la industria navarra para el desarrollo metalúrgico. Se están encontrando una serie de problemas, problemas muy vinculados a la metalurgia, metalmecánico. Y dicen, bueno, pues vamos entre nosotros, ante este grupo de 16 empresas, a desarrollar tecnología y desarrollar servicios para que nuestras empresas puedan seguir progresando en esa navarra industrial que ya está mirando hacia afuera. Ese que es el sentido de coreación, de constitución de AIN, es el que sigue siendo hoy. Nosotros, AIN, en aquel momento 16 empresas, que rápidamente va evolucionando el número, hoy casi 140, seguimos desarrollando desde AIN, desarrollando tecnología para la industria actual y prestando servicios para la industria actual para que nuestra industria siga siendo competitiva, siga evolucionando y manteniendo esa tasa de implantación que tiene Navarra, que es cerca en el 30% de industria, digo, y siga, pues, como decía, pues, dándonos este punto de partida tan interesante que tiene Navarra para el desarrollo futuro. Y ese futuro, ¿cómo te lo imaginas? Vamos a tratar de imaginarnos, sé que es un ejercicio complicado, pero imaginarnos la Navarra industrial de dentro de 25 años. Bueno, pues, la Navarra industrial de dentro de 25, o a futuro, no sé decirte el momento, Roberto, pues, tiene que ser mucho más, voy a decir cosas, ¿no?, que es que no va a sonar a generalidades, pero va a ser más sostenible, va a ser más verde a la fuerza, hay una tendencia y un compromiso de la industria y una exigencia del entorno a que sea sostenible, que emita menos emisiones, que recicle más, que invierta más, no solamente en la parte medioambiental, sino también en la parte de personas, también en la parte de desarrollo, va a ser más sostenible, transversal. Y lo que va a ser es, también, la otra gran tendencia que tanto se habla, ¿no?, pues, va a ser mucho más tecnológica, mucho más digital, ¿no?, mucho más integrada la tecnología que se ha venido desarrollando estos años en los procesos. Y así va a ser, no va a ser un cambio radical ni brusco, sino va a ser una tendencia de transformación en continuo. La industria hacia dónde va a caminar, porque ya hemos visto también cómo en los últimos meses se ha puesto encima de la mesa y se ha cuestionado el futuro automovilístico en la comunidad foral de Navarra, parece que ahora ya las cosas están más claras, ya se sabe hacia dónde camina la comunidad foral con el coche eléctrico, pero la industria va a tener nuevas bases, si yo tuviera ahora que ponerme a, que tuviera que formarme por el futuro de mañana, por tener un empleo que tenga duración en el tiempo, ¿qué les decimos a los jóvenes de hoy? Hombre, pues yo a los jóvenes navarros, jóvenes chicos y chicas, por supuesto, yo insistiría mucho en el talento técnico. Además es algo que también se está diciendo mucho porque preocupa que para una comunidad industrial que viene de una base muy, muy, muy ingenieril y que de ahí van saliendo las distintas especializaciones, eso nos lo ha dado una formación, una larga formación, una larga trayectoria de primero la Universidad de Navarra, luego la UMNA de distintas ingenierías, yo lo que sí diría es que esas vocaciones técnicas, que van evolucionando, antes los ciclos eran mucho más largos, una ingeniería, fíjate, nosotros lo que hemos conocido, las ingenierías industriales con las distintas derivaciones, ahora va cambiando, se van introduciendo, hay ingenierías de datos, hay aplicaciones, van cambiando, pero tenemos que velar por el talento técnico, tenemos que despertar vocaciones técnicas, no solamente universitarias, también técnicas, también formación profesional técnica, ese es lo que yo, por supuesto, animaría a los jóvenes porque irá cambiando la industria, pero va a tener esa base que luego les permitirá ir especializándose, también pasa realmente algo, es que ya no es como antes, o sea, la formación en continuo existe desde hace muchos años y todos nos hemos seguido formando, pero al ritmo que avanza la tecnología es ya una exigencia, va evolucionando tan rápido que necesitamos que esa formación se vaya adaptando muy rápido y hablar del compromiso de cada una de las personas con que esa formación nos vaya quedando obsoleta, tú no te vayas quedando obsoleta, hablamos de empleabilidad, de formación y de seguir siempre al día. De hecho, hoy se presentaba, Navarra quiere ser referente también en inteligencia artificial, parece que se va a crear un centro especializado en la propia Universidad Pública de Navarra, pero si tenemos que entrar en esa parte más técnica, ¿cuáles van a ser los sectores del futuro? Porque hemos visto también cómo se está tratando de asentar el sector agroalimentario en Navarra o el sector sanitario después de la pandemia, pues también hemos visto cuáles son las necesidades que la nueva sociedad tiene. Yo fíjate que no hablaría de sectores, hombre, el sector agroalimentario claramente es un sector muy arraigado en Navarra por motivos obvios y que está haciendo una transformación brutal en productividad, en eficiencia, en tecnificación de sus procesos, en mejora de la calidad alimentaria, en mejora de los procesos de producción. Fíjate que todos los sectores, o sea, de esto que estamos hablando, que estamos hablando de la tecnificación, digitalización, si quieres, aplica a todos los sectores, hemos hablado de cómo aplica al agro, pero ha aplicado a la automoción, aplica al sector metalmecánico, son transversales, que es algo que yo creo que también es muy bonito que ha pasado en Navarra, de un sector automoción que siempre ha tenido una fortísima presencia, ha servido de escuela, de escuela, en aquel momento hablábamos de productividad, eficiencia, no hablo de los años 90, si quieres, principio de los 2000, y de ese sector automoción tan hiper eficiente, se ha ido saltando otros sectores, por supuesto renovables, por supuesto agro, por supuesto salud, o sea, son casi cuando hablamos de industria, a mí me gusta hablar de las bases, de qué es necesario para que Navarra siga teniendo industria, y ya veremos cuáles son los sectores, tenemos por supuesto la automoción que está evolucionando hacia esa electrificación del modelo, pero no nos olvidemos de este sector renovable, principalmente eólico, tenemos el sector agroinventario, vuelvo a decir, muy arraigado, y habrá otros, esos son los ejes de la S3, S4, perdón, del gobierno, de los planes de gobierno de Navarra, pero habrá otros donde se podrá trasladar esas transversales, ese conocimiento técnico, que es lo que necesita la industria, ¿no?, tecnificarse, y luego por supuesto existen las especializaciones, pero como surgió y desarrollamos el sector eólico, surgirán otros. Y Ana, ¿está por llegar un cambio en el modelo económico, un cambio en el modelo productivo? ¿De la industria? Bueno, yo creo que es un en continuo, yo creo que el modelo, el modelo, la transformación, esa transformación que está teniendo la tecnología, lo que hace es ir transformándola en continuo, no hay un cambio abrupto, hay un cambio en continuo, lo que es cierto es que cada vez ese cambio es más rápido, cada vez necesita más agilidad. Y dentro de esos cambios, ¿con qué ha sufrido más la industria de Navarra? ¿Con la crisis de 2008, 2009, 2012, o con la pandemia y sus consecuencias? Pues son cosas muy, han sido procesos muy distintos, ¿con qué ha sufrido más? Distinto. A mí me parece que la crisis de los años 2008, 2013, fíjate que Navarra tardó en llegar, siempre decimos que fue gracias a la industria, la industria es más resiliente, aguanta más, pero fue un proceso muy desgastante y donde se perdió un elevado número de empresas, porque el camino fue muy largo, acuérdate desde 2007 que empieza en Estados Unidos, esa fue una crisis financiera que además a Navarra por su condición tardó en llegar, luego llegan, ¿no?, cerojazo de 2012, de gobierno de Navarra, y ahí sufre mucho la industria por el largo proceso. 2020, 2022, que seguimos, ¿no?, que seguimos el otro día, oí decir a alguien, además le dije que lo iba a repetir, ¿no?, que 2022 fue el mejor año de la trilogía de la que veníamos, creo que son más procesos de gestión, empezamos en 2020 gestionando una crisis inédita, por supuesto sanitaria, con todas sus consecuencias devastadoras, pero desde el punto de vista de la industria fue mucha gestión, muchísima gestión en seguridad de las personas, muchísima gestión en asegurar las líneas de proveedores, que todo llegara, muchísima gestión para conseguir que los productos finales fueran, gestión muy compleja, pero gestión sigue con la ruptura de ciertas cadenas de proveedores, llega la energía, todo esto son como ciclos de gestión que la industria va asumiendo y va adaptando en su día a día. Creo que ha hecho esta última una industria más fuerte, esta última crisis 2022, no sé si seguimos o no en ella, no sé si hay un cuarto libro este año que nos va a tocar, pero está siendo todo procesos mucho más dinámicos que aquellos que fueron aguantar, aguantar, para parar. Mi lectura es que aquella fue más dura, consecuencias más duras para la industria, estas han integrado una complejidad en la gestión que se está quedando, pero sigue de una manera dinámica. El objetivo desde luego de todas las empresas, como yo creo que al final todo trabajador o trabajadora que se precie es ser cada vez más competitivo, pero depende en gran medida también que una empresa sea competitiva porque se desarrolle en una comunidad que también lo sea, es decir, Navarra sigue siendo lo suficientemente competitiva para que las empresas puedan seguir creciendo, estamos rodeados de otras comunidades también competitivas y no sé si estamos como para mirar, no voy a decir por encima del hombro, pero ya lo he dicho, a unas o vigilar por el rabio del ojo a otras. Bueno, la autocomplacencia no es buena para nadie, en ningún ámbito de la vida. ¿Qué necesita la industria para sentarse y desarrollarse, independientemente del sector? Independientemente si tienes trayectoria en el sector X, pues tienes más probabilidades de que siga. Pero bueno, necesita talento, hemos hablado del talento, necesita que estén las personas adecuadas para poder trabajar en esa industria, necesita innovación, necesita un entorno de innovación, innovación, innovación es la I más D, la investigación y desarrollo clásico, así concedido, aplicada a la empresa, necesita que haya un entorno donde pasen cosas, donde la empresa pueda incorporar mejoras, donde pueda desarrollar nuevas mejoras, necesita infraestructuras, fundamental, y necesita facilidad de trámites, administración. Podríamos valorar cada una de esas cuatro para nuestra comunidad. ¿Y cómo estamos? Yo creo que hemos estado mejor. Yo creo que hemos estado mejor. No estamos mal, pero la autocomplacencia, vuelvo a insistir, nunca es buena. Navarra y Navarra es un territorio pequeño, somos 600.000 habitantes, no estamos bien comunicados, es una realidad. Pero a pesar de eso, seguimos en una industria fuerte. Lo que digo es que no hay que descuidar, no hay que descuidar desarrollar talento, no hay que descuidar seguir apoyando, porque ya tenemos un buen nivel de innovación, que haya más innovación. Tenemos una cercanía a la administración, que es importante y muy valiosa, y lo valoran muchas empresas cuando vienen aquí, más, más agilidad, más tramitación, infraestructuras. Y ahí, en ese caldo de cultivo, pueden pasar cosas, podemos ser más atractivos que otras comunidades para que la industria se implante. Ayer conocíamos que el aeropuerto de Noain era uno de los mejores, con menos de dos millones de viajeros, pero claro, podemos estar analizando cuál es la realidad de cuántos aviones hay al día y a dónde nos llevan y de dónde nos traen. Con los trenes nos pasa lo mismo, es decir, podemos ver que estamos mal comunicados, pero que necesitamos para estar mejor comunicados. Y es que al final, no solamente es irte de vacaciones, es decir, que al final es una cuestión... No, 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 pero estamos hablando siempre desde el punto de vista de desarrollo económico y de desarrollo de la empresa. Pues probablemente necesitaríamos más flexibilidad... Navarra nunca va a ser un hub, un hub un punto de partida internacional, evidentemente, pero lo que sí necesitaríamos es una mayor frecuencia para poder conectar con esos grandes aeropuertos o esos destinos que nos conectan con el mundo. Eso es lo que hay que ir mejorando. ¿Cuántos años llevamos hablando del TAP? Va llegando, va llegando, pero no acaba de llegar y en otras comunidades se están pasando cosas. Insisto, tenemos un buen punto de partida, pero nadie se queda parado y es así. Y en nuestro lugar donde compite nuestra industria es el mundo. No es Navarra, ni es Comunidades Colindantes, ni es España. La industria per se es internacional, compite en el mundo y necesitamos facilitar que eso pase. ¿Y fiscalmente sigue siendo Navarra atractiva para que vengan empresas de fuera? Ahora que hemos visto también que incluso Ferrovial se quiere ir de España. Bueno, no está lo bien posicionada que estaba antes. Esa es la realidad. ¿Por qué no hay facilidades, por qué se pagan muchos impuestos? ¿Por qué? Bueno, porque es uno de los temas que evidentemente cuando una empresa está buscando una nueva ubicación está en los primeros puntos que va a valorar. La comparativa fiscal con otras comunidades que le pueden ofrecer cosas similares y no estamos en la mejor posición. Esta semana celebramos también el Día Internacional de la Mujer. No sé tampoco cómo están las empresas navarras en esa posición precisamente, pero seguimos celebrando el Día Internacional de la Mujer. ¿Por algo será? Pues yo creo que están pasando muchas cosas. Creo que están pasando muchas cosas. Cada vez es cierto que es un proceso que es lento. No sé si alguien esperaba que fuera un cambio radical en el mundo empresarial. Es un proceso que es lento, pero que está pasando. y cada vez hay más mujeres en puestos directivos, cada vez hay más mujeres en consejos de administración y el dato exacto no lo tengo, Roberto. Pues probablemente hay quien piense que tenía que haber sido más rápido o ser más disruptivo, pero lo importante es que no pare y que no retroceda. Por eso, temas como la paridad, que yo he sido escéptica con la paridad, yo he sido escéptica porque no tiene que haber meritocracia, que se nos valore por lo que somos, pero también creo que ha ayudado, creo que ha ayudado a que se tenga en cuenta, que esté encima de la mesa de todo el mundo, que se fuerce en algunos casos y está pasando. Pero creo que es un tema que es muy cultural. Antes, fíjate que he insistido cuando he dicho vocaciones técnicas masculinas y femeninas, o sea, si ya empezamos a tener carencia de vocaciones técnicas en hombres, ni te cuento en mujeres y es lo que no puede ser, o sea, las vocaciones tienen que venir antes para que las niñas tengan intereses técnicos y científicos, apunten hacia ese tipo de carreras y puedan desarrollarse profesionalmente en entornos que hoy no están, pero eso eso es lo que a mí me preocuparía, no el ritmo que está avanzando ya a las mujeres que están en la industria, que ya vamos, sino lo que viene por detrás, que si no tenemos ni las vocaciones técnicas, científicas o de gestión, o sea, que todo evidentemente es válido, si no las tenemos retrocederá este camino que se han dado en estos años. Pero a pesar de la evolución, ¿crees que la etiqueta de que el mundo de la empresa y el mundo industrial es de hombres sigue estando ahí? Ha sido muchos años de hombres, es una realidad, pero también creo que las cosas están ahí poco a poco cambiando, tampoco lo juzgaría, era así, en nuestra mano lo que está es cambiarlo y está cambiando y cada vez hay más mujeres y luego va también por sectores, hay sectores en la empresa, sectores, áreas que están súper feminizadas, los recursos humanos pues están muy feminizadas, hay mayor vocación hacia ahí, áreas técnicas industriales pues están masculinizadas, pero mientras no vayamos parando, no se vaya parando, no que nosotros paremos, no se vaya parando, que las chicas jóvenes vayan formándose seguirá evolucionando. Decías al principio de la entrevista que inevitablemente el futuro va a ser verde, el futuro nos lleva a que desde luego el cuidado del medioambiente nos lo creamos en el día a día, también en casa, con algo tan sencillo como puede ser el reciclaje, pero las empresas que de alguna manera se les ha puesto ya el foco de la sostenibilidad, de la descarga, carbonización, que es una palabra como muy rara, pero que al final les obliga también a que se expulsen menos dióxidos de carbono a la atmósfera y con esto perjudique el medioambiente, tienen las ayudas suficientes para esa renovación interna que al final va a suponer una inversión que tal vez no se contaba con ella para los próximos años, obligarles a hacer una renovación que les va a costar dinero. Sí, sí, así está siendo, así como hablamos de las dos grandes transformaciones de la industria a la digital que todos la vemos de una manera obvia porque la sociedad se ha digitalizado, nosotros nos hemos digitalizado, pues la industria igual, ahí podríamos hablar, pues sí, las intensidades artificiales aplicadas, los robots, etcétera, va a su ritmo en continuo y luego la otra gran transformación que es la sostenibilidad. Sin embargo, la transformación digital puede ir dejando fuera porque tu producto, tu proceso no es lo suficientemente competitivo, te expulsa al mercado, o sea, es una necesidad de mantenerte sostenible. Sin embargo, la transformación sostenible viene, como bien has dicho, con coste y vendrá con multas y aquí ya desde Europa está siendo muy contundente en la exigencia hacia la industria y está viniendo con mucha fuerza con lo cual en esta mezcla de concienciación social de la industria y de imposición regulatoria legislativa lo estaba, lo está pasando, está haciendo inversiones, grandes inversiones. ¿Y ayudas? Pues no están siempre al mismo nivel que la exigencia, pero bueno, lo que trata, lo que tiene que hacer la ayuda es motivar a que pase, a mí ya me parece mal, tiene que ayudar a que pase, no tiene que solucionar el problema. El problema de la sostenibilidad o si lo centramos en el punto de la energía que es lo que nos ha traído todo el año pasado y este, quebraderos de cabeza, es que no están todas las soluciones hoy disponibles, todavía quedan muchos desarrollos por el camino para que la empresa realmente pueda hacer ese mix energético que le permite tener sus procesos en marcha y cada vez emitir menos y ser sostenible. El problema ahí es más complejo, pero lo dicho está ya encima de la mesa y las exigencias regulatorias o costes de emisión que pagan las empresas también por emitir CO2 están haciendo que si no existe concienciación existe necesidad, lo cual está pasando. Muy bien, Hanna, pues por muchos años más, 60 ahora, cuando cumplan 40, que tú y yo estaremos aquí, no sé si en este plato o no, pero habrá que celebrar los 100 años, eso será porque las cosas han ido bien. Sí, pues alguien lo celebrará, si lo podemos celebrar tú y yo, será una buenísima noticia para nosotros, pero sí, nuestra intención, nuestra ilusión es que así sea, cumplir 60 años en el sector económico es mucho, pero bueno, también da muestras de la adaptación que has tenido que tener a lo largo de estos años para seguir estando. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, Roberto. Que vaya muy bien. A vosotros también. Gracias. Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC presenta Renovén Hogar, una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renovén, soluciones para todo tipo de necesidades.